Oh, somos de rubia! Somos las primeras en morir siempre! Esto es en las películas, esto es teatro caballero Aunque fue con nuestro color de partido ¿Cuándo? Pues el azul No, pero no se preocupe Porque ahora Orange Y se dio un plus! Hay el White Seacard ¡Exacto! ¿Por qué no hubieras estado ahí? Porque nadie me apoyó ¿A qué hora? Berlida, la sangre muriendo a las dos de 30 Bueno, y salgo a las 1.30 Llego a la casa super destruida Llego a la casa super destruida Y ya no es transforma